Virgo Tarot, un mensaje inesperado, da inicio a este mes de septiembre y podría cambiar muchas cosas que ahorita mismo tú ya tenías pensadas. Este nuevo año de vida para todas las personas del signo de Virgo sí que les vendrá con cambios, sobre todo porque hay personas que ahorita mismo estarían dispuestas a todo por un perdón tuyo, así como lo escuchas, alguien no soporta el hecho de tenerte lejos. Pero veamos de qué se trata y qué es lo que viene esta semana para ti. No olvides darle like para más contenido y recuerda que es una lectura general. Acá abajo en los comentarios trataré de estar muy pendiente de ti. Recuerda que yo hago en vivos y respondo gratis preguntas y rituales. Signo principal para usted es el signo de Scorpio. Probablemente se trate de este signo la persona que viene o cabrera contigo, Capricornio, Sagitario y finalmente Libra. Las iniciales de las personas con las que tratarás mucho durante esta semana es la letra V, la letra X, la letra P y la letra A. Veamos qué dice el tarot para ti, Virgo. ¿Cuál es la energía central para esta semana? Virgo, tarot. Completamente gratis para ti esta lectura. Energía central, la carta del 7 de Báculos. El 7 de Báculos se ve una persona luchadora, una persona guerrera, una persona que está bien puesta en su lugar y que por más obstáculos que haya no se va a dar por vencida. Y eso es lo que yo veo. Tendrás un pequeño problema durante la semana y te veo trabajando fuertemente para solucionarlo. Veo un signo de Virgo que dice no, yo hasta que no solucioné esto no lo suelto. Y me encanta esta energía y esta vibra porque ese eres tú, una persona que jamás se da por vencida. Es una semana de mucha paciencia, pero de trabajo fuerte y trabajo duro. Veo que el fin de semana te vaya súper bien y vas a poder descansar. Esta carta también me habla de papeles, firmas y documentos. Dice trata por favor de guardar copia de todo lo que compres, vendas y demás porque tendrás un problema con esta situación y tendrás luego que entregar este tipo de dineros o este tipo de papeles. ¿Qué viene a tu favor? La carta del 4 de copas que ya no hay nada que perder. Definitivamente, disculpa que yo te diga esto, pero ya no hay nada que perder. Entonces, arriesgate, Virgo. Si quieres algo, ve por ello. Si algo te disgusta, dilo. Si algo te sientes incómodo en un lugar, vete de allí. Arriesgate. El tarot te manda esta semana a arriesgar. Dice no hay nada que perder, Virgo. Y muchas cosas peores pudieron haber pasado o te han pasado en la vida y esto que viene es mínimo. Dice que es una semana de mirar las cosas de manera positiva y alejarse de los pensamientos negativos o personas que tengan energías y pensamientos negativos. ¿Qué viene en contra? La carta de la torre. La torre es la parte emocional. La torre es la parte de extrañar a algo o a alguien y luego ya no. De sentir emociones por alguien y luego ya no. Vas a estar muy indeciso, muy indecisa en el área emocional. De querer salir con una persona y al final ya no. De aburrirte fácil de la gente o de que las personas sean, discúlpame la palabra, insuficiente de una u otra manera. En el amor habrán intermitencias, pero al final tú estarás bien, que es lo importante. Dice que es una semana donde hay que tratar de fluir y sobre todo no esperar nada de nadie, solamente de ti mismo. En cuanto al amor, la energía central es la carta del diablo. Hay alguien que te desea, Virgo, que te quiere, que te ve y le dan ganas de comerte a besos, literalmente. Y esta persona se estará manifestando, te lo estará insinuando durante esta semana. Es alguien que definitivamente se muere por ti. Puede tratarse de alguien decidido de tierra, Capricornio, Virgo, Tauro. O puede tratarse de una persona mayor que tú o una persona que trabaja o estudia contigo. Por otro lado, tienes que tomar más iniciativa y arriesgarte más, Virgo, porque a veces eres un poco tímido ante estas situaciones emocionales. Si me preguntas por alguien específicamente, esta persona te piensa mucho. Durante esta semana específicamente te va a estar pensando mucho. ¿Por qué? Porque va a tener contacto contigo o va a ver cosas tuyas y eso le va a generar como que te extraña, que te quiere, que le dan ganas de verte y estar contigo. Pero dice que esta persona es una persona que estará muy indecisa y que al final de cuentas no se atreverá a acercarse. O si lo hace, lo hará de una manera muy sutil, donde tendrás tú que tomar la iniciativa más que la otra persona. La carta del ermitaño en viceversa habla de rapidez y dice que si esta conexión no se consolida ahora, probablemente después sea demasiado tarde. Porque tanto para ti como para esta persona viene gente nueva en camino para este mes de septiembre después del día 6. Por lo tanto, sería importante que si deseas algo con esta persona, las cosas se socialicen ahora mismo porque después será muy complejo que la situación se dé. Ah, es de copas. Lo que me encanta es que ambos aquí se gustan, ambos realmente les encantaría compartir una conexión. Lo que pasa es que ambos tienen una energía muy similar que les choca. En cuanto a parejas, habla de avances, posibles viajes y habla de ayudarse el uno al otro. La carta del carro representa en este caso para muchos avanzar, pasar de una etapa a otra. La carta del paje de espadas. Comprender más a tu pareja y entender que no es como tú será la clave para esta semana. Evitar discusiones. Se perderá algo. No sé si a ti o a tu pareja y esto puede ponerlos en aprietos o problemas, pero podrán solucionar. La carta del mundo. Veo limpio la energía. No veo infidelidad ni tampoco dificultades por estos motivos. Y más bien veo noviazgos o relaciones con aspiraciones a futuro. En cuanto a las exparejas, la carta del rey de espadas. Bueno, es una persona que, aunque tú no lo creas, se muere de rabia por ti. ¿Por qué digo esto? Porque esta persona está un poco furiosa porque quizás, no sé, esperaba algo de ti, no lo sé. Y de pronto por esa situación te puede estar contactando o comunicándose con usted lo que es esta semana después del 10 o antes del 10 de septiembre. Más que todo antes del 10 de septiembre. Dice que esta persona está un poco furiosa o molesta porque pensó que de pronto usted no podía rehacer su vida sin él o sin ella. O pensó que de pronto usted le iba a pedir otra oportunidad o usted iba a estar siempre atrás de él o de ella. Al darse cuenta que no, esta persona parece ser que le va a tocar agachar la cabeza y ser ella o él quien se acerque. Así que no le estoy diciendo que espere un mensaje de su ex, pero sí que muy probablemente alguien de su pasado, específicamente exparejas que sean Virgo, Tauro, Capricornio, Cáncer o Pisces, probablemente se vayan a acercar a usted lo que respecta a esta semana con ganas de diálogos, con ganas de solucionar y viene con cambios. Es una persona que viene con cambios y una persona que no viene siendo la misma, sino que ha cambiado mucho. El mensaje espiritual del tarot para usted es la carta del cuatro de oros. El cuatro de oros es tener una mente más abierta, el cuatro de oros es dejar de sobrepensar tanto y el cuatro de oros es de aprender a soltar, porque a veces creas un laberinto en tu cabeza del cual no puedes salir y tú mismo, tú misma te pones barreras que te permiten ver el mundo real tal y como es. Es una semana donde pase lo que pase, tienes que tener claro qué es lo que tú quieres, porque gente puede venir con mensajes, acciones o pequeñas sorpresas a cambiar mucho tus sentires o a cambiar mucho tus planes. Listo, si te gustó esta lectura no olvides darle like para más, te quiero mucho, Dios te bendice, chao, chao.